Un americano me dio la clave a mí para ahorrar en la comida, me dijo. Él vive cerca de un bosque como éste. Linda con un bosque que son aproximadamente 50 manzanas. El bosque es de un amigo de él. Entonces él sale a cazar ahí en la temporada de venado, en la temporada de los turquís, de los chumpes, como lo conocemos nosotros. Todo lo que caza en el invierno lo congela carne de venado y tiene carne congelada por meses. Y otra me dijo, nosotros con ciertas personas, amigos, compramos las vacas enteras y las llevamos a destazar y lo repartimos la carne y la congelamos. Y tenemos comida para todo el invierno. Y me dice, de esa manera uno se ahorra un montón de dinero, me dice, porque de todos modos la carne que vas a comprar ya está congelada. Y en una bolsita traes 100 dólares de carne. Lo mucho que vas a traer son unas 7 libras. Y gastas mucho en esa proteína. Entonces él congela la carne de venado, carne de turquís, de todo tipo de carne. Tiene dos freezers en su garaje grandísimo. Y me dijo, esta es la manera que nosotros ahorramos muchos billetes.